Diferentes ministerios y oficinas, delegaciones regionales y provinciales del Poder Ejecutivo, queridos ex-legisladores, legisladores, regidores, y la persona del presidente de la sala capitular, José Luis Abreu, empresarios, amigos y amigas, colaboradores, que se han congregado con la mañana de hoy en este acto de inauguración. La función pública, y de manera especial la función legislativa, tiene tres elementos esenciales. El primero de todo es la representación, y esta función viene de que la Constitución define que el poder emana del pueblo, que es el soberano, y se ejerce por representación. Esta afirmación del texto constitucional obliga al representante, o sea, al funcionario de elección, a mantener un matrimonio sin divorcio con los representados, o sea, con el pueblo, con el soberano que lo eligió. A la fecha de hoy hacen exactamente 164 días, 164 días, de que el 5 de julio, domingo 5 de julio, de tempranas horas de la mañana, el pueblo soberano vegano decidió establecer, junto con todos los dominicanos, un nuevo gobierno, en la persona del presidente Luis Rodolfo Abinader Corón. Igualmente, en ese mismo día, se estableció una nueva composición de los diputados, al elegir, mediante voto preferente, una nueva nómina de diputados, para representar a los veganos y a los veganos.